Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de ARK El día de hoy vamos a tamear al MyWing Sale entonces, estamos en mi nueva base satélite de los Talan Chavos Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que tenemos pendientes Desde que el servidor estaba cerrado, vale El día de hoy ya está habilitado el poder meter dinos y estructuras al mapa Así que ya quitamos la base que teníamos anteriormente Creamos una base satélite de las que tenemos en todos los mapas Si tienen duda de cómo es la construcción pueden checar el video en el canal Y el día de hoy vamos a ver un tema súper importante El tema del MyWing, vale Este es un temeo que sí o sí debes tener cuando estás jugando ARK ¿Por qué? ¿Por qué Bat? Necesito al MyWing Porque este es el mejor bichito para el tema de la crianza, vale Anteriormente cuando no estaba el MyWing pues Tenías que darle a los bebés de tu inventario De su manita Meter comida en su inventario para que coman y crezcan hasta juvenil Que es cuando ya pueden comer del comedero, vale Entonces el MyWing lo que hace es alimentar a estos chiquillos Y que puedan comer sin que tú te estés preocupando De que ya comió, ya no tiene, ya no tiene comida en el inventario Se la comió, hay que darle más Este, le di mucha, ya no lo puede cargar Hay que esperar a que abra más su inventario Para poder meterle más carnes, etcétera, vale Entonces simplemente facilita la crianza al mil por ciento Es muy muy fácil criar con un MyWing Agradezco mucho la existencia de este bichito porque yo Personalmente me declaro anti crianza No me gusta para nada criar, para nada Es de lo peor que se me da en este juego Yo creo que siempre he dicho que ARK se divide en cuatro rubros Una es crianza, otra es farmeo, otra es construcción Y otra es este, pues hacer bosses, ¿no? Entonces, de los tres, de los cuatro rubros Yo creo que el que más me flaquea es la crianza Porque no tengo la paciencia, no tengo las ganas de criar tanto bichito Entonces a mí personalmente me facilita mucho las cosas Tener MyWing, sobre todo ahorita que estoy haciendo la cadena de Rock Drakes Imagínate cuánto bicho no estoy criando Y con el MyWing me facilita enormemente las cosas, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a tamear a este bichito tan importante Yo sé que es un tameo muy muy básico, chavos Que no genera el interés que podría causar otro video Pero, como siempre digo, no eso no importa Yo creo contenido para todo tipo de jugador Desde el más sencillo, que empieza apenas a sacar sus tameos Hasta el más avanzado que ya tiene Tech Y que busca derrotar, no sé, algún boss O hacer algún tipo de cosita más avanzada Entonces, no se preocupen, chavos Siempre hacemos contenido para todo tipo de público Y qué mejor, ¿no? Que tener unas buenas bases bien cimentadas Con la forma de conseguir al MyWing Que es súper importante para el tema de la crianza Cuando van a conseguir sus primeros Rexestop Sus primeros Deinos y cositas así Súper importante que tengan al MyWing ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ocupar, chavos Es lo siguiente Miren Se desbloquea En un nivel más temprano Ah, igual al 43, mira Entonces, está bien Se desbloquean juntos Al 43 ya puedes sacar tu lanzadarpones Tranquilamente, ¿vale? También vamos a ocupar Este, una ballesta Y aquí tengo una ascendente Pero ya saben, chavos Que esto es simplemente para facilitar Hacerlo más dinámico ¿No? El video Se duerme rápido Se duerme rápido Con una ballesta Muy elevada Pero El MyWing Lo puedes dormir tranquilamente Con una ballesta primitiva No te preocupes Dardos tranquilizantes de estos Y unos cuantos Kibbles Aquí tengo Kibbles Extraordinarios Que quiero rehacer Un video Este, mostrando Cómo hacer este Kibble Porque la gente me pregunta Me ha preguntado muchísimo Oye, ¿qué son los Kibbles? ¿Cómo se hace el tema De los Kibbles? Chavos Más adelante Vamos a hacer Una nueva granjita De Kibbles Y les voy a enseñar A construir Y craftear este Kibble Para que dejen de preocuparse De cómo Cómo hago el superior Cómo hago el extraordinario Cómo hago el verdecito El morado El azulito Con que hagas este Que es el ascendente Te vale Para todos los tameos ¿Vale? Entonces Es mejor que te enfoques Solo en este Kibble Y Lo uses para tus cosas Que Estar buscando Cuál es el que más Te conviene ¿Vale? Pero el Magwing Se tamea con el Kibble Más sencillo Que es el Kibble Básico Es el blanquito El que se hace Con huevos de dodo Entonces Si no tienes el extraordinario Puedes usar de los blanquitos Con unos simples dodos Que tengas ahí Le sacas el huevito Le pones unas vallitas En la olla Y este Lo crafteas ¿Vale? Súper, súper fácil También un transporte En este caso Voy a usar a Daenerys Pero también tengo aquí A nuestro Gryffind Que fue el que tameamos En este mapa Porque lo puedo recomendar Ya que tenemos un video De cómo tamear Al Gryffind Este En este mapa Entonces Si tienen duda De cómo conseguir Al Gryffind Ahí tenemos un video En el canal Para que lo puedan checar Este Entonces Les puedo recomendar Que usen el Gryffind Como transporte Realmente es solo Para desplazamientos Así que No influye realmente Nada Si es un dragón O un Gryffind Simplemente es más rápido El dragón Yo voy a ir En Daenerys Pero lo pueden usar Tranquilamente También Este Un muro de pinchos Por si Eh Hay algún zarco Algún bichito Carnívoro Que quiera atacar Al Maewing Entonces Lo vamos a dormir Y lo vamos a encerrar En el muro de pinchos En caso de que se requiera Vale Entonces Es simple precaución Pero Mejor tener A no tener Y vamos a llevar Unos cuantos pinchitos Vale Entonces también Proyectil de red Unas cuantas flechas Tranquilizantes Una Crayopod Para guardar Al bichito Nuestro set normal De aventura Y creo que ya está Sale Entonces Como pueden ver Es un equipo Muy básico de tameo Yo creo que El 90% De las criaturas Lo puedes tamear Con este juego De cosas Súper Súper fácil Chavos Entonces Voy a hacer un pequeño corte Nos vemos En el tameo Del Maewing Vale Tenemos aquí Un nivel 140 Perfecto Este es el que vamos a tamear Chavos Entonces Antes que nada Les recomiendo Limpiar la zona Porque suele ser Un poquito peligrosa Y ya estoy viendo Que está pilareado aquí Así que No voy a poder usar El muro de pinchos Vale Entonces yo recomiendo Antes de empezar Que limpien Cualquier tipo de peligro Cualquier cosa que se vea Como peligrosa Mira que hay un zarco Aquí unos cuantos Kentrosaurios Entonces Vamos a limpiar Esta zona primero Antes de Hacer el tameo Y simplemente Vamos a matar al zarco Y este tipo de cosas Vale Ya está limpio Tranquilamente Bueno El día de hoy Vamos a Realizar el Tameo De el Maewing Vale Entonces Simplemente vamos a agarrar Nuestro lanzarpones Chavos Y nos vamos a acercar Tranquilamente A nuestro Maewing Y le vamos a meter Un pequeño disparo Tranquilamente A nuestro bichito Y con la ballesta Le vamos a meter Un par de piquetitos En la cabeza Sobre todo Para que se duerma Lo más rápido posible Sin que sufra Tanto daño Vale Entonces Super super fácil Como pueden ver Este Hay videos Donde hacen trampas Para Maewing Y usan carteles Con el Ya está inconsciente Verá pobrecito Se quedó Dormidito Nuestro bichito Tranquilamente Vamos a poner Nuestro marcador De este Rastreo De tameos Y lo vamos a dejar Aquí dormidito Como puedes ver Super super fácil El Maewing Es un tameo Muy muy básico Entonces Por eso Es tan fácil De dormir Tan fácil De tamear Porque es Un must Este Necesario Para los que estamos Empezando En oficiales Vale Para chavos Que están empezando En oficial Que quieren sacar Algún bichito rápido Que puedan nadar Que puedan este No volar Pero planear bastante Muy versátil Muy Buen farmeador Les recomiendo Muchos chavos Que vengan a los Island Y consigan Sus Maewings En caso De que no tengan Este Algún DLC De pago En este caso Genesis 2 Vale Porque también Podemos hablar Del tema De extinction Con el Managarm El búho Y todo eso Entonces Simplemente Vamos a esperar Aquí un momentito Vamos a esperar A que le baje La comida Y vamos A proceder A darle Los kibbles Es un 140 Entonces yo creo Que con unos 5 o 6 Ahorita que estamos En po 2 Hay Evo Event El día que estoy grabando Esto hay un Evo Event Entonces vamos a esperar Un poquito A que le baje Y con unos 4 o 5 Kibbles Lo vamos a tamear Tranquilamente Igual hay aplicaciones Como el Dododex Que te ayudan a calcular Este Lo necesario Lo necesario Para poder tamear A estos bichitos Vale Se me olvidó Darle las coordenadas Se las voy a dar Ahorita mismo Las coordenadas Son chavos 5569 Vale Las coordenadas Es una pequeña Pradera Que está cerca Del Redwood Allá al norte Un poquito más al sur Estamos aquí cerca Del obelisco verde De hecho Mira estamos aquí Enfrente Este 5569 Las coordenadas De este Pequeño Como parado Donde podemos tamear A nuestros Mywings Tranquilamente Y ahora más Les encargo Que anden Con el ojo abierto Por si sale alguna cosilla Verá que hay unos cuantos Este Unos cuantos perros Unas cuantas hienas Vamos a Limpiarlas Para que no estén Molestando Nuestro tameo Tranquilamente Y vamos a Dejarlos ahí Vale Entonces creo que Ya simplemente Voy a esperar Unos cuantos minutitos A que se pueda Tamear Voy a hacer un pequeño corte Chavos Y nos vemos Cuando se termine De tamear Nuestro Mywings Y bueno chavos Ya pasó el tiempo Necesario para esperar Vamos a darle La comida A nuestro querido Mywings Según el Dododex Ya está Este Listo para Tamear Entonces simplemente Vamos a pasarle Los kibbles A nuestro Este Mywings Mira Vamos a hacer Lo que es conocido Como tameo Por hambre Vamos a esperar A que le baje El hambre Lo necesario Para poder Darle los kibbles Y de una sola Este Comida por así decirlo Se va a tamear Sin ningún problema Vale Entonces lo va a hacer Lo más rápido posible Vamos a pasar Nuestras cosas Y vamos a esperar A que nuestro bichito Empiece a comer Los kibbles Mira como puedes ver Está aumentando En gran medida El Este Domesticamiento De nuestro Mywings Por aquello del tema De la doma Por hambre Vale Entonces En Dododex Decía que Le faltaban 8 kibbles Pues ahí están Los 8 Y tranquilamente Logramos Tamear A nuestro Mywings Sin ningún problema Súper Súper fácil Como pueden ver Muy sencillo Tamear a este bichito Aparte de que Es muy bonito Me gusta mucho A mi El Mywings Es un must Que deben tener Chavos En sus filas Para sus tameos Y todo eso Vale Entonces vamos a checar Las estadísticas De nuestro compañero Salió con 680 de peso Este 246 de daño Pues tiene buen daño Tiene buena vida Buena estamina Tiene 1080 de estamina Está muy bien de estamina Comida tiene bastantita Entonces Es este Problemita Pero pues realmente No pasa absolutamente Nada No buscamos realmente Como tal Estadísticas Con que tenga buen peso Tranquilamente Podemos usarlo Para criar A nuestros bichitos El Mywings Tiene reducción De peso De vallas Y de carne También Entonces le puedes meter Un peso negro Sin ningún problema Al Mywings Con vallas O de carne O de lo que quieras Y sin ningún problema Lo va a poder cargar Este Así que sin pestañear Porque realmente Tiene reducción de peso Creo que del 60 70% de la comida Entonces Es como si trajera No sé Un par de Extacks de paja En lugar de tener Este Todas las Las vallas Que le pusiste En el inventario Para el tema De la De la crianza Y el aparemento Los Mywings No tienen género Como tal Déjame le quito Este El El Rastreo El Mywings No tiene género Como tal Como puedes ver No tiene Si es macho O es hembra Entonces Esto significa Que se puede cruzar Con cualquier Mywings Vale Entonces Un Mywings Se puede cruzar Con otro Mywings No importa Si es macho O hembra Porque realmente No tienen género Como tal Vale O tienen ambos Entonces como lo quieras ver Es super fácil De criar Los dos te dejan huevito Los dos Mywings Entonces pues De una parejita Puedes tener dos más Y de esos cuatro Puedes tener otros cuatro Y así se multiplican Son muy fáciles de criar Los dejas en el inventario Del Mywings Con comida Y tranquilamente Se pueden criar Sin ningún problema Sale Entonces Ahí está chavos El video Ahí está el tutorial La forma más sencilla De tamear Al Mywings En este mapa Gratuito Lost Thailand Para que todos chavos Los que estén empezando Este con sus tameos Con sus domas Tan básicas Pues empiecen A conseguir sus tameos Y este Criaturas Que antes No se podían conseguir En DLCs gratuitos Solo DLCs de pago Sale Entonces yo me les tiro Chavos Espero que les haya gustado Este video Y si es así Regalenme un hermoso like Que no les quita nada Y a mi me ayuda mucho Crecer como creador de contenido También recuerden Que estamos en Twitch Le estamos dando durísimo A la campaña de God of War Que lo hemos dejado Muy pendiente Pero se nos han cruzado Muchas cosas Se nos cruzó Ahora mismo Lost Thailand Vamos a estar aquí En Twitch Construyendo el creadero De Rockdrex Por si nos quieren acompañar También algún que otro proyecto Que tengo en Aberration Por si lo quieren ver Allá en Twitch Estamos haciendo nuestras aventuras También derrotamos Al rey Dinopithecus En Gamma Para conocer la pelea Pero vamos a venir A hacer el alfa En algún momento Sale entonces Yo me les tiro chavos Gracias por acompañarme Y nos vemos En un próximo Tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!